Primero, levan a su espíritu cualquier movimiento que no venga en un orden de Jesús y dices Yo en este momento, ya que esto me lo ha dado la divina providencia, al menos momentáneamente reclamo la utilidad que tengo sobre este lugar, de todo lo visible y lo invisible material y lo espiritual, de todo lo que aquí se encuentra, que voy a hacerme daño para que lo manden a los infiernos Yo ofrezco a todas las misas que estén celebrando alrededor del mundo durante esta noche por todo lo que aquí esté presente y lo que vaya a hacerse presente durante la noche para que me proteja Dios y lo mande a los infiernos y lo encadenó para siempre, amén Gracias por ver el video